El presidente de la república, Mauricio Funes, anunció que la próxima semana firmará un decreto ejecutivo para crear una nueva división especial que perseguirá los delitos financieros. El mandatario aseguró que la nueva división de delitos financieros combatirá a aquellos llamados de cuello blanco y dependerá de las subdirecciones de investigaciones y de las anti-extorsiones. Además, será modificada la dependencia de las áreas operativas y administrativas de la institución. Va a ser una unidad especializada que se encargará de los llamados delitos de cuello blanco, como por ejemplo el lavado de activos, pero que estará dentro de la policía. Va a ser una unidad, estamos seguros, clave para el combate del crimen organizado. Mauricio Funes dijo que antes que finalice el mes enviará un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que reforme la ley para el uso de bienes incautados a los grupos delincuenciales. Esta permitirá agilizar los plazos para el combate de ilícitos. Se establecen plazos y no solo eso, sino que también los bienes pueden pasar a manos del Estado sin que el sujeto que está siendo procesado haya sido condenado finalmente. Hay procesos que se llevan años. Funes también se refirió a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que deja sin cambio la forma de votación por bandera para las elecciones presidenciales. Dijo compartir que los alegatos de la parte demandante no tenían sostén jurídico. La Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. La Teleprensa Canal 34, Alonso Castillo. La Teleprensa Canal 34, Alonso Castillo. La Teleprensa Canal 34, Alonso Castillo.